¡El club va a cantar! ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Barcelona sigue trabajando al tajo para hacerle a Mese un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. El objetivo del club es rodear al astro argentino de cracks que se entiendan y que puedan asociarse con él a la perfección. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora desde Turín! Una fuente italiana muy importante y cercana a la Juventus acaba de informar que Ángel Di María ha rechazado la última oferta de renovación de la Vecchia Señora. El crack argentino y campeón del mundo ha llegado a un acuerdo para jugar con el Barcelona las dos próximas temporadas. La misma fuente asegura que el Fideo, el que está siendo el mejor de la Juventus esta temporada, ha hecho un sacrificio económico brutal para poder jugar con su amigo íntimo y compañeros de la selección albiceleste, Leo Messi en el Barça el próximo verano. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.